Gracias por ver el video. ¡La original! Llora cantando, llora, llora mi corazón. Llora cantando, llora, llora mi corazón. Como las aves de los ramales lloran cantando amor. Como las aves de los ramales lloran cantando amor. ¡Oye, lobo! ¡Se te va a llorar, mi amor! Si el amor es la vida, vida del corazón. Déjame que te diga, vida de mi pasión. Que canta y llora, ciego, te adora, implorando tu amor. Que canta y llora, ciego, te adora, implorando tu amor. ¡Bueno! ¡Está sabroso! ¡Y la foto! Dame tu amor ingrata, te pide mi pasión. Dame tu amor ingrata, te pide mi pasión. Con la ternura, con la plegaria, con guste adoración. Con la ternura, con la plegaria, con guste adoración. ¡La máquina! ¡Pinche! ¡Oyelo! ¡Qué sabroso! Si el amor es la vida, vida del corazón. Déjame que te diga, vida de mi pasión. ¿Quién canta y llora, ciego, te adora, implorando tu amor? ¿Quién canta y llora, ciego, te adora, implorando tu amor? ¡Sí, sí! ¡Qué rico traído! ¡Bien! ¡La fórmula! ¡La original! ¡Bien! ¡La それa de guardia blanca! ¡Licorecito de su tierra! ¡Te alegra nuestra fiestita! ¡En la costa y en la sierra! ¡Contigo me guambraré! ¡Un día de carnaval! ¡Por eso te liberaré! ¡Sabiendo que me haces mal! Su pureza nunca daña, aquel que se me bebe Porque eres de pura caña, generoso como ayer Los días de inspiración, de aplacar todo tu olor Lo llevo en el corazón, el nombre de mi Ecuador Y la máquina, ya saben, un abrazo para el robo, para el fin Su pureza nunca daña, aquel que se me bebe Porque eres de pura caña, generoso como ayer Los días de inspiración, de aplacar todo tu olor Lo llevo en el corazón, el nombre de mi Ecuador Bajo el cielo inmenso Bajo el cielo inmenso de nuestro Ecuador Vive alegremente como un ruiseñor La broma querida dueña de mi amor A quien le he confiado todo mi querer Llevas en el alma, chola de mi amor Es que soy sincera de mi gran ciudad Mi único amor es con el corazón Por eso te quiero con predilección Por eso te quiero con predilección La máquina Original como siempre Rico Mi linda chorita, mi amor, mi vivir El cielo más duro de mi frenesí Que está con grata, que cercana está La gran hermosa de mi corazón El dulce de tus labios podré mitigar En alguna noche de claro fulgor Serás gran día, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposo he de ser Serás gran día, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposo he de ser Mi linda chorita, mi amor, mi vivir El cielo más duro de mi frenesí Que está con grata, que cercana está La gran hermosa de mi corazón El dulce de tus labios podré mitigar En alguna noche de claro fulgor Serás gran día, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposo he de ser Serás gran día, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposo he de ser Serás gran día, serás mi placer Serás gran día, serás mi placer Serás gran día, serás mi placer